El juez dio un fallo que va a ser histórico Y ejemplar Si usted me pregunta desde este punto de vista Todos los hombres poderosos Ya dejando de lado al Perovich mismo Todo hombre poderoso hoy sabe Que la justicia le puede llegar Como a cualquier otra persona Antes era imposible pensar Que un hombre de tanto poder Llegue a pasar lo que ha pasado Yo no me acuerdo de algún otro caso Quizá en Catamarca, los Adi Pero eran los hijos Pero alguien que haya sido tres veces gobernador Senador Era como dueño del SAR Le decían acá en Tucumán Era inimaginable que esto pase Y mucho menos que sea con estas características Nadie esperaba digamos De que dictada la sentencia Inmediatamente después quede detenido Me ha parecido muy bien La decisión del juez Para asegurar el resultado Puesto que Existía temor de todo el mundo De que resistencia se podía presentar En este caso Queda detenido inmediatamente Que creo yo Que ya estaba más o menos Pensado Porque de alguna manera Se arregló algunos detalles Como por ejemplo Nunca se vio que alguien Que ya es detenido No salga esposado Ese ha sido un tema Y otras cosas ¿Cómo se repite eso? Yo nunca he visto algún detenido Que inmediatamente Debería haber sido esposado Cuando termina Y se da la sentencia Él sale del Del recinto Digamos del juzgado Sin ser esposado Después para ser trasladado Recién lo esposan Con las esposas atrás Ha habido otras Implorigidades Como por ejemplo No le llama la atención De que minutos después Cuando él ya está ahí En la prisión Aparezcan fotos Doctor, por otro lado ¿A dónde está alojado? ¿Nos puede mencionar usted Contar cuáles son Las características del penal En el que se encuentra? Sí, él está alojado en Ezeiza Ezeiza tiene alrededor De 3.200 alojados Eso está dividido En diferentes celdas Y diferentes pabellones Él le tocó un pabellón Que es para quienes Hacen ofensas sexuales En este momento Seguramente Se van a ocupar A través de la Ley 24.660 Que es la ley de ejecución De que se lo saque de ahí Ezeiza tiene como característica Tener su propio hospital Esta ley permite Que para quienes Tengan algún tipo De dolencia Física Puedan ser Internados en ese hospital O seguramente Y esto ya es Una especulación mía Antes que me diga nada Germán Seguramente Van a hacer Algún planteo Sobre la salud De José Jorge Alperovich Para que se lo saque de ahí Y pedir O una domiciliaria Que la ley Lo tiene contemplado O Este O un alojamiento En el hospital Del mismo Ezeiza Que sí Exige ¿Es lo mismo que decir Una Provocar una instancia De revisión Del caso? No 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 Eso ya sería En una instancia En una Apelación Ahí habría que ir A una casación Digamos Es otra cosa Doctor ¿Qué va a pasar Cuando él cumpla 70 años? Bueno Cuando él cumple 70 años En esta misma ley 24.660 Se contempla que Se No es como muchos Están diciendo De que cumple 70 años Y se va a la casa En prisión domiciliaria No La ley dice Puede el juez Autorizar A que se vaya a la casa Dada las circunstancias De cada uno De los casos Particularmente Pero no necesariamente Que va a ir a la casa Porque ha cumplido 70 años Es decir Es la facultad del juez Es una facultad del juez El juez puede decir Va a la casa o no Dependiendo Del análisis Que haga De la circunstancia Para terminar Sí Queda la instancia De la apelación Sí, sí Queda la instancia De la apelación Pero la apelación ¿Sabes qué? Va a demorar Demora su tiempo Y todo ese tiempo Si es que no Lo va a tener que pasar En estos calabozos Y seguramente Van a tratar Los abogados La defensa De que salga de ahí Esa es la verdad Pero No es que Ya no es tan fácil No es tan fácil Porque ya está condenado No es que salga de ahí No, no Que salga y que vaya A una domiciliaria A buscar algún tipo De condena atenuada Que le dicen ¿Usted cómo lo ve? No, no Para mí debería cumplirlo Como tiene que cumplirlo Todo el mundo Si está bien de salud Que se quede ahí En la celda Y que cumpla la La ley debe ser igual Para todos, Germán Gracias, doctor Gracias a usted Sucionos en la pausa Y volvemos Gracias, doctor 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 Gracias, doctor